Y bueno, les comento que el sábado en la Ciudad de México se registró un nuevo récord de temperatura por segundo día consecutivo al alcanzar los 34.7 grados. Así lo informó la Comisión Nacional de Agua. Este récord superó la temperatura máxima mensual registrada un día anterior de 34.4 grados. Así que una vez más mantenga precauciones para evitar golpes de calor, en especial entre niños y adultos mayores. Y también los animalitos no los deje a la interperie.